Página número 13, comenzamos, estamos terminando ya, así que vamos a leer algunas cosas, así que si avanzamos es porque queremos llegar en el tiempo, ¿no? Así que capaz que no lo tenemos en todo, pero por ejemplo las buenas cosas no vamos a quedar detenernos, ¿no? Estamos hablando de que Dios se relaciona con las personas, ¿no? con cada uno de nosotros y dice ahí, la primera parte dice, Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. La relación que tenemos con Dios, ¿no? Hijo, Padre, ¿no? Jesús dice que nos enseñó a llamar a Dios Padre. Y se me viene un texto en 1 Juan, que solamente se los digo porque me acuerdo que ha sido mucha visión, que el texto dice, mirar cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, mirar cual amor a Dios de Dios para con nosotros, para llamarnos hijos de Dios, el Padre. Bien, ahí vemos un punto ahí abajo. Primero, Dios es primeramente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no vamos a explicar mucho, es mucho sencillo. Es así, eso está en Mateo capítulo 3, versículo 17 y Juan capítulo 5, versículo 23. Tercero, todos somos linaje de Dios, o sea, pero Dios no es el Padre de todos nosotros, ¿eh? Todos somos linaje de Dios, ¿por qué? Porque todos somos criatura de Dios. Toda la humanidad ha sido creada por el Señor. No ha salido de los monos, no ha salido de la evolución, no se ha salido de la bomba, no. Dios ha creado a cada ser humano de una manera única y especial. O sea, algo de maravilla de Dios es eso, ¿no? Que cada uno de nosotros es distinto. No me acaso explicarlo cómo, pero Dios nos hizo así. Y no hay un ser igual a vos en el mundo, vos sos único. ¿Viste? Es el ser tremendo. Y en esa creación Dios se adignó a hacernos llegar el Evangelio y algunos, no todos, pasan a ser hijos. Esto también es buenísimo. Porque, probablemente lo decíamos, ¿no? La salvación no es una recompensa para el justo, sino un regalo para los culpables. Me gusta esa frase. La escuché y me gustó. Pero también se las voy a darles contar por qué. Porque alguno puede creer que, bueno, yo sé tan Cristo porque me lo decían. Yo sé tan Cristo porque soy bueno. Yo voy a ser tan Cristo porque cumplo la Biblia, los demás mandamientos. Y todas esas cosas, a veces uno cree que, bueno, es una recompensa. Y la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo para los culpables, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Entonces, me encanta ese texto que pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, ¿no? Eso dice, después vamos a ver Juan en muchos capítulos, dice que hay otro Padre, ¿no? Fíjate, tercero. Dios es el Padre personal, sería ahí, y de todo aquel que cree en Jesús. Como nos hizo único, también es personal. No es un Dios distante, es un Dios que no conoce lo que vos vivís y lo que yo vivo. Está muy cerca y es personal. Por eso decimos, aceptar Cristo como un salvador personal, le decimos a la gente, ¿no? Porque es hacer lo tuyo. Dios te ve a vos y ya es tu Dios, solamente de todo, es tu Dios personal. Fíjate ahí, cuarto. Según Juan, 8, en el versículo 42 al 47, hay una pregunta, dice, ¿Quién es el Padre de aquellos que no creen en Jesús? Bueno, si lo buscan después, el Padre de todos aquellos que no creen en Jesús es el Diablo. Así dice la escritura. Pongan ahí el Diablo, no lo vamos a detener, pero si quieren después buscarlo, busquen Juan, capítulo 8, versículo 42 al 47, dice esa verdad. Que el Diablo es el Padre de todos aquellos que no creen en Jesús, ¿no? Tremendo. Cuando le dice a vosotros, vosotros, vosotros sois hijos de vuestro Padre, el Diablo. ¿Ves? Esa es la parte del 47. Ok, seguimos. Dios se relaciona con nosotros como un Padre perfecto que se relaciona con sus hijos. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, en primer lugar, nuestro Padre está dispuesto a hacer sacrificios. Y ahí dice que Él envió al Hijo del Mundo para morir como nuestro Salvador. Bueno, vamos a explicar todos los saberosos. Segundo, nuestro Padre, si muy rápido dicen que le van tocando los sacrificios, sería la primera parte. Número dos, nuestro Padre tiene compasión y amor por sus hijos. Eso se lo voy a ver porque es un texto hermoso. ¿Qué dice? Según el Corintio, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios tiene compasión de sus hijos, que son Dios de consolación. Se compadece al vernos y actúa y logra. Tercero, que ya está ahí. Nuestro Padre guía a sus hijos. Eso dice el Proverbios 3.12. No lo recuerdo, pero lo vamos a buscar así, por lo menos para recordar la verdad. Proverbios 3.12. Dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Él lo va a guiar. Y si necesita corrección, va a estar ahí presente. De alguna manera nos va a tocar. Cuarto, nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes que las pidamos a Él. Por eso damos Padre nuestro, Mateo 6.9, Mateo 6.8, Mateo 7.9 al 11. Cinco, nuestro Padre nos recompensa. En ningún momento el Señor nos va a recompensar, eso no vamos a mirarlo acá. Seguramente lo habrán visto, no sé si lo vieron, pero van a hablar del nombre de Cristo y la eno, madera y lo caraja. Oro, plata y piedra preciosa, ¿no? En ningún momento el Señor te va a recompensar seguramente con algo. Seis, nuestro Padre nos hace sus herederos. En la Biblia de Romanos capítulo 8, hay muchos textos que hablan de eso. Que somos herederos con Cristo. Todo lo que dijo Herod, lo vamos a hereder a nosotros. O sea, si Él está preparando un lugar allá en los cielos, lo vamos a recibir también nosotros porque somos de su familia. No hay mucho para explicar. Siete, nuestro Padre nos anima. Es una gran verdad, eso ocurre constantemente. Y estaba diciendo esta semana, me gustó algo de cómo Dios obra, ¿no? Y Dios obra a través de estas cosas. Eso me gustó, se lo comparto porque es para que Dios le va a servir. Dios nos obra y nos habla a través de cosas. A través de su palabra, ¿no? A través de su Espíritu Santo, ¿no? Y a través de las circunstancias que vivimos ayer. En el sentido de cosas que te, situaciones que te pasan. Viste, que el Señor quiere movilizarte a hacer algo, entonces te ocurren cosas. Pero Dios se maneja de esa manera. Te habla a través de su palabra, te convence a través del Espíritu Santo y utiliza las circunstancias de la vida. Muchas veces para que reflexionemos, para que entendamos que necesitamos cambiar algo, necesitamos mejorar nuestro carácter. Y cosas que te ocurren, el Señor quiere utilizarlas también. Entonces, me gustó así de hacer, se los digo para que de esa manera que el Señor obra. Avancen en página 8, en página 14. Bueno, ahí es fácil, lo vamos a leer. Dice, nuestro padre no encuentra momentismo entre sus hijos. Somos todos iguales, ¿eh? No importa si sos alto, gordo, flaco, orocho, rubio, Dios, ve a todos como tus hijos. Ese es el concepto que quiere dejar la dirección acá. Ahí hay tres cosas para completar. Dice, elda, acceso, la palabra rara que han puesto acá, que lo platiquen. La palabra equidad. Yo traté de entender otra, pero bueno. Es como una igualdad. Una igualdad. Esa es el equitativo. Pero voy a empezar para equidad, hay como una equidad. Ahora ya les digo que son todos chicoales, esa sería más fácil, pero bueno. Bueno, es la de eso de equidad. O sea, son todos antes y no, son todos iguales. Dos. Eso dice Romano capítulo 10, dice, tiene bendice a todos ricamente. Y siempre hay un texto que me gusta, fíjate ahí en Efesios, si no me equivoco, déjenme a ver qué podemos encontrar los Efesios. En Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Él nos bendice a todos ricamente. A nosotros, al pueblo del Señor, nos ha prometido bendiciones espirituales, muchísimas. A su pueblo, a bendiciones materiales también, a el judío, ¿no? Y hoy nosotros disfrutamos de bendiciones espirituales, muchas. Ahí, como dice este texto, bendigo con toda bendición espiritual. Es amplio eso, ¿no? Pero Dios bendice a todos. No hay un hijo que puede ser que haya hijos que son más bendecidos, por la gracia de Él, ¿no? Pero las bendiciones brutales son para todos. Y si después Dios se digna a darte un poquito de mejor pasar en la vida, también es gracia de Él, ¿no? Uno se esfuerza, trabaja, pero siempre que da los resultados del Señor. No hay mucho para explicar. Ahí creo que algunas veces se pueden apilar a otros, y ahí está el error nuestro. Cuando miramos a otros que tiene más o que luego les dice más. ¿Verdad? Si Dios les dice más, bueno, es Dios que quiere hacer con su vida. También le va a dar más responsabilidad, porque tiene que tener mayor administración. Y cuando a veces Dios no nos dice con mucho, porque capaz no tenemos la capacidad para administrar. Entonces nos da el necesario. Donde decía Pablo, teniendo sustento, el abrigo, estamos contentos para eso. Y si no, tenemos que aprender a administrar mejor las cosas. Buen concepto, ¿no? Bueno, no sé cómo nos metimos ahí, pero no recuerdo. Nos metimos con el que dice todo rica mente. Ahí nos metimos. Primero de Pedro 1.7 dice que Él juzga a todos imparcialmente. Bueno, tiene mucho a ver con el concepto del pauletismo. No va a juzgar a uno de una manera y a otro de otra manera. Es imparcial en el Señor. Primero de Pedro 1.7 dice así. Jesús nos dijo, fíjate, el que me ha visto a mí, hay que poner mí, ahí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Que decíamos que el Señor se había manifestado y era el Padre caminando en la tierra. Jesús Cristo era la manifestación del Señor a quien es la tierra. Nos queríamos conocer, se lo dijo a ustedes, ¿no? Queríamos conocer más a Dios, queríamos conocer más a Cristo. Se lo dije eso. No, o sea, tenemos que dividir ahora el día cristiana uno, no, el día cristiana o el día de Cristo. Y ahí vamos a conocer un poco más del Señor. Página, que no tiene número, donde dice teología, recuerdas de semana, ahí. Vamos a meter ahí ahora. Tres de semana. ¿Estamos? ¿Estamos ahí avanzando un poquito más rápido? Si no tiene página, pero es antes de la lincea. Antes de la quince, pero no tiene número. Hay que quejarse con el fintenio y acá las corchas, no tiene número. Ya, va a dar, está todo bien. Muy bien, vamos a tocar un tema interesante. Si podemos, lo vamos a desarrollar. Y si no, me van a ayudar ustedes. Voy a poner unas palabras que dijo el director de la escuela, que se va a pasar. Él dijo a mí, me gustó. Esto que hacemos cada jueves es un discipulón intensivo. Esto es un discipulón intensivo. Nos vamos a meter en temas, pero lo vamos a ver capaz veloz. ¿Viste? Ahora está el desafío de cada uno de nosotros de poder introducirnos más en estos temas. ¿Se acuerdan de lo que se va a pasar? Decimos que hay tesoros y uno los puede encontrar por arriba. De la tierra, pero el oro, lo precioso, las joyas preciosas, están en lo profundo. Entonces, los preciosos están en lo profundo. Entonces, hay que meternos en la profundidad de las escrituras para sacar mejores tesoros. Ese es el concepto que le dije la semana pasada, pero alucinadamente. Pero bueno, esto es un discipulón muy intensivo que te va a subir, te va a sumar. Pero el desafío es que vos puedas seguir estudiando y creciendo mucho más en estos temas. Le dije que puedan leer, si quieran leer algo de la cueva en internet. Me quimó la cabeza. Lo leí la semana un poco. Son, tiene, habla tres, casi como diez páginas de la soberanatividad. Es muy pesado. Pero te abre el panorama de este concepto. O sea, hoy, vamos a tocarlo ahora. Vamos a volar. O sea, que le dedico el desafío. Se llama Teología Sistemática de la Cueva. Porque no es bonita, ¿verdad? Se tiene siete o siete páginas ahí. Pero tiene, dedica, no sé si unas quince páginas a hablar de este tema. Que vamos con nosotros, como él, o sea, veinte minutos y minutos quince. Vamos a ver qué hacemos. Dice, recuerdo que la semana pasada un perfil incluye. Apariencia física, como luz de una persona. Personalidad, como luz, como una persona piensa y se relaciona. Y la parte moral, como reacciona una persona. Y su nombre, como una persona se identifica como distinta. La semana pasada, vimos la existencia de Dios y su apariencia. Que lo que hemos terminado recién ahora. Esta semana vamos a concentrarnos en la personalidad única de Dios. En sus formas poderosas de actuar. Ahí estamos. Personalidad. ¿Cómo responde y se relaciona a Dios? La pregunta. Hay por lo menos cuatro aspectos de la personalidad de Dios. Que todos nosotros necesitamos saber y entender. Si Dios tomó un perfil de personalidad, obviamente no estaría limitado o descripciones tales como sanguíneo, dominante o introspectivo. Las cuatro palabras de abajo son las únicas a la personalidad de Dios. Que vamos a tratar de verlas hoy. En cuanto a la personalidad de Dios. Uno. La trinidad. Vamos a tratar de explicar este vocablo. Si quieren anotar, yo encontré una definición. Pero igual lo desafío que ustedes intenten meterse en el tema es muy interesante. Cuando habla de trinidad, el mejor vocablo, ahí lo tiene usted abajo, dice que sería triunidad. Sería la mejor definición. O sea, tres, tres unidos, ¿no? Tres en un, triunidad. Fíjate, dice, abajo dice, la doctrina de la trinidad no se basa en un solo versículo de la Biblia. Es el resultado final de un largo proceso de pensar acerca de la forma en que Dios está presente y activo en su mundo. Raimi dijo, puede que la triunidad sea una mejor palabra. Y la definición que yo encontré, que me gustó, dice así. Dios es el único ser divino, dice, el único ser divino, dice, que existe y subsiste en tres personas realmente distintas. Otra vez lo repito. El único ser divino es el único ser divino que existe y subsiste en tres personas realmente distintas. Ese es nuestro Dios. Son tres personas distintas que existen y subsiste en el uno. ¿Estamos bien ahí? Me dicen que sí, yo no tengo que ver, pero quiero que me entiendan. Ahí abajo dice la trinidad, ¿por qué le digo esto? Porque dice la trinidad es un misterio. Ahí va la palabra misterio. Si uno dice, hay un ejemplo, dice ahí, podemos saber lo que es la luz sin entender las ondas, partículas o las teorías cuánticas. De igual manera podemos saber acerca de Dios sin oír y entender la doctrina anterior. Podemos seguir hablando de Dios y su persona y capaz que no varía entender la doctrina anterior. Pero la doctrina es un misterio. O sea, hay que tratar de entender que en un ser existen y subsisten tres personas que son distintas. O sea, el Espíritu Santo no es el Padre, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Entienden? Son distintos, son los tres son Diosos, pero son diferentes. Den cuenta su página ahí. Vamos a ver el espacio. Hay una pintura, un ejemplo, dice, de San Patricio de la Trinidad, dice, fue el trébol de tres hojas. Y acá hay un ejemplo sencillo que me dice que lo damos también nosotros para explicar lo que es Dios y la eternidad de Dios. Bueno, dice el agua, por ejemplo, bajo presión y al vacío, hacia la temperatura, baja el punto de cogelación, existe, simultáneamente, como líquida, gaseosa y hielo. Se identifica siempre como H2O, su naturaleza básica. O sea, es agua, pero puede ser hielo, líquida y gaseosa, ¿no? Ese es el ejemplo que siempre contamos. Se llama en física el punto triple del agua. Una manera de poder explicarlo. Aquellos que claman imposible, donde se relaciona la Trinidad de Dios, o un evento similar a lo supernatural, deben compararlo con su igual químico en el mundo natural, ¿no? O sea, está dando el ejemplo del agua, ¿no? Dios siempre existe, simultáneamente, como Padre, Hijo y Espíritu. Y aún así, como un solo Dios. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Te comprenden? Estamos complicados, eh, bueno. Para mí también es complicado, pero quiero desafiarlos a que puedan ustedes en sus casas, vayan a sus casas después, mañana, como puedan, uh, ven, nace ese tema, ¿no? Le va a llenar mucho el corazón en el directo para comprender lo que es nuestro Dios. Porque no, no hay forma de entender esto. O sea, si se lo quiero explicar, no lo entiendo. Como en una persona, tú viste tres. ¿Me entienden? No se puede comprender eso. Pero por eso decimos que, eh, es un misterio. Fíjate así, ah, la verdad de la Trinidad va tanto más allá de los entendimientos. Primero, que, primero, Dios es uno. Eso siempre nos dicen, el Tío de Jehová, hay muchas gentes que dicen que Dios es uno. Bueno, la Biblia dice que Dios es uno. Y hay varios textos de Deuteronomio, de Reyes, de Salmo 8, 86, y hay varios de ahí, pueden buscarlo después. Segundo, al Padre, Hijo y Espíritu, se le llama Dios. Y eso lo van a encontrar en muchos textos también. Muchas veces hablan de que el Espíritu es Dios, que Jesucristo es Dios, ¿no? También, digan, número uno, el Padre es Dios. Juan 6, 27, 1 Pedro 1, 2, Romanos 1, 7. Segundo, Jesús es Dios. Bueno, ahí van los textos, con 20, Jesús, ahí lo maniqueta, ¿no? Después, y después, el Espíritu es Dios. Ahí van los textos para recordar. Avancen, tenemos otra campaña. Tercero, el Padre y el Hijo y el Espíritu son distintos el uno del otro. Ahí, recién yo lo nombré, lo anticipé a eso, lo dije antes, ¿vieron? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintos el uno del otro. Dice Jesús, es distinto del Padre, que oró al Padre, Juan 17. Y el Espíritu, es distinto del Padre, Juan 14, 26. Ahí está el texto. Entonces, no me viene a la mente, pero, conclusión, Dios es un ser, pero existe en tres personas. Esa es la función, ¿no? Dios es un ser que existe o subsiste, también, dice la prueba, en tres personas, ¿no? Tremendo. O sea que, estaría para los árbitros, o sea, tratan de sacarle más provecho. Bueno, hay, por ejemplo, que no podemos, llevaría mucho tiempo, pero hay gente que, hay teorías que niegan la realidad. Entonces, vos pasaría mucho tiempo aplicando qué teorías hay. Bueno, sería bueno que ustedes busquen qué teorías son las que niegan la realidad. La verdad, sería, la duda tiene un montón ahí. Yo, en serio, hay muchas, pero hay mucho trabajo para el compañero acá, de este discípulo antes del siglo. Entonces, vamos a hacerlo así por arriba. Cualquier duda, seguimos charlando, si quieren. O después se investigan también ustedes, ¿no? Si era muy bueno. P. El destello es obisluble de la Trinidad. Acá vamos a meternos un cachito en la Palabra de Dios y vamos a ver cómo en la Biblia de Dios hay pequeños reflejos o destellos de cómo la Trinidad aparece en la Biblia. Fíjate, hay cuatro lugares en los que Dios habla del mismo como nosotros en el Antiguo Testamento. El primer texto está en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre. Habla ahí en plural. Entonces, ahí está esa Palabra incluyendo a otros, ¿no? Entonces, ¿con quién hablaba de Dios? Entonces, ahí está bueno para que lo lean. Juan, Génesis 1, versículo 26, Génesis 3, versículo 22, versículo 11, versículo 7, ahí está la Palabra de nosotros. Dos. Los tres estaban involucrados en la creación. El Espíritu, Génesis 1, versículo 12, el Padre, Hebreos 1, versículo 12, y el Hijo, en Colosenses 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice. ¿En quién? ¿En quién? En el Hijo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean donos, sean dominios, sean principados, sean portales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, los tres estaban involucrados en la creación, el Espíritu, el Padre y el Hijo. No, no lo vimos en el Río, pero este es un texto hermosísimo que leímos recién, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas, o sea, Jesucristo ya estaba antes de todas las creaciones. Y yo estaba con el Señor, contigo. Tres, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahí en Mateo 28, 19, donde está la gran comisión. Fijate esto, notan nombres, no nombres. Entonces, los tres estuvieron en el bautismo de Jesús. Marcos, si quieren lo vamos a leer para que tengan una referencia que debe ser diferente. Marcos, capítulo 1. Porque estaba Cristo, o bautizándose, si no me recuerdo, deciendo una paloma, ¿no? Y el Dios dice, este es el mismo amado que tengo compasito. Pero es, igual podemos ser, si no me equivoco, no quiero decirles algo que no sea. Tener el marco. Dice, ahí está. Y vino una voz de los cielos que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo compasito. Versículo 10. Luego, con su vida del agua, Dios abrió los cielos, y el Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Entonces está, el Espíritu, está Cristo y está el Padre. Los tres estuvieron en el bautismo. Y en la anunciación del nacimiento de Jesús. En Lucas, capítulo 1, versículo 35. Después, los tres, en la resurrección. O sea, tenemos bautismo, nacimiento, y tercero, resurrección de Jesús. En Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo, levantaré mi cuerpo. En Romanos 8, 11, el Espíritu Santo dice, levantó a Jesús. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 26, el Padre levantó a Jesús. Increíble, porque los tres estuvieron involucrados en la resurrección de Cristo. Fíjate en la oración de Pablo, en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, y la que murió el Espíritu Santo. Ahí. En la oración de Jesús, en Juan 14, 16, dice Jesús, ora el Padre, ora el Espíritu. Están involucrados los tres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Página 18. Un minuto, una ley. Ok. Vamos, ya pasamos acá. Perspectiva, personas clave. Pregunta, ¿por qué es importante? Bueno, teóricamente la Trinidad nos previene de adoptar puntos de vista inadecuados sobre Dios. Previene que vemos a Jesús y al Espíritu como menos que Dios. O viendo a Jesús y al Padre ciertamente iguales, en vez de verlos como personas diferentes. O viendo que son tres dioses, en vez de solo uno. Personalmente, la Trinidad te recuerda la majestad y el misterio del Dios quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz, ¿no? Dice, tú confías en la verdad de la Trinidad. Cuando pides la salvación, el Espíritu te convence. Juan 16, 9 al 11. El Hijo sacrifica, Hebreos 10, 10. Y el Padre da a su Hijo. Creemos que, si Jesús no era Dios, su sacrificio en la cruz no tendría significado para nosotros. Dice, cada vez que oras, el Espíritu comunica, Romanos 8, 26. Jesús intercede, Romanos 8, 34. Y el Padre responde. O sea, increíble este texto. Lo de esto que yo no me acuerdo de dónde estaba. Pero es increíble que las tres personas de la Trinidad están juntas. Cuando uno convence, uno comunica. Como la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, Mujerridos 5, 7. ¿Te acuerdas de ese texto? O sea, nosotros oramos al Señor y el Espíritu Santo es como que intercede y comunica al Señor lo que queremos decirle. Después el Señor mismo intercede y después el Padre responde. Él contesta a las pasos de la Sala. Regresando a nuestra vista previa sobre la expresión de Dios, además de la palabra Trinidad, hay tres palabras más para recordar. Tiempo de regreso. Terminamos. Como recién les decía, estábamos ahí encontrando a nuestro hermano. Lo importante es volver a su casa y cuando pueda, seguir a investigar. Primero ahí es el desafío. Si hay internet, aprovecha el internet full para buscar información y todo lo que queda de Dios y quién es Dios, le va a transformar y él también, ¿no? Así que ese es el ánimo y el deseo de nosotros, ¿no? Que usted se anime y estudie la palabra en profundidad personalmente. Bueno, muy bien. Ahí estamos en la página número 18. Dijimos que hay cuatro palabras, uno es la Trinidad, segundo, número dos, Dios es perfecto. Mateo capítulo 5, vamos a ver, si nos quedamos un patito ahí. Mateo capítulo 5, bueno, en el capítulo 48, no lo recuerdo, pero vamos a ver. Mateo capítulo 5, versículo 48. Ser puervos, otros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, ¿eh? Dios no es perfeccionista, él simplemente es perfecto. Ahí dice la verdad, es hermoso, ¿verdad? Tercero, Dios es soberano. Y acá vamos a ver un cachito que es un tema interesante hablar sobre la soberanía de Dios, ¿eh? Dios es soberano. En su personalidad, Dios no es dominante, él es absolutamente dominante, dice, él es absolutamente dominante. Dios no está controlando, él está en absoluto control. Dios no necesita encargarse porque él siempre está a cargo. Interesante, la soberanía de Dios. Esta semana, no sé si esta semana, la otra estaba escuchando la soberanía de Dios en la vida de Sara, cuando tuvo a su primer hijo, ¿no? Recuerden ver, y Sara. Y, la historia ustedes la conocen, pero sí quería dejar esto. Dios le promete un hijo, un heredero, a la manera del Señor, ¿no? Dios era soberano en todo, tenía el control de todo. Y, le había dicho la forma que era, que iba a llegar en un momento su hijo. Pasaron diez años, y Sara se impacienta, y quiere tomar el control ella de la situación. Entonces, le dice a su esposo que tenga un hijo con la sierva, ¿acuerda? ¿Bueno? ¿Historia? Pasados diez años, Sara interviene, y esa intervención trajo muchísimo duro de cabeza después. Porque nació un hijo, que no era el hijo de la promesa, pero ese hijo trajo muchos problemas para la familia de Abraham y Sara. Pero, Dios, que tenía el control de todo, y era soberano, en un momento hace un gran milagro, ¿no? Sara, con noventilueve años, queda embarazada, ¿no? Tremendo. Y tiene un hijo llamado Isaac, que fue el hijo de la promesa. Pero, sí, me gustaría dejar bien claro que cuando Dios está a cargo de algo, y nosotros, queremos tomar el control, seguramente nos vamos a equivocar. ¿Viste? O sea, muchas veces queremos tener el control, y a veces no debería ser así, porque cuando tenemos el control nosotros, nos equivocamos. Entonces, hay que dejar el control y el cargo al Señor, ¿no? Dios le tiene el control de todo. Y Él sabe, es soberano sobre todo, hasta sobre estas pequeñas cosas, que es la malcarnidad, ¿no? En este caso de Sara, no te lo nombro así, pues se me vino a la mente, pero Él es soberano sobre las enfermedades, Él es soberano sobre el sufrimiento, Él es soberano sobre las cosas buenas que nos pasan, también. Él es soberano, o sea, Él tiene el control de todo. Entonces, si hay circunstancias difíciles que pasamos, Él tiene el control siempre. Y de ahí no se descapa nada, y a veces hablábamos que Él no es un Dios, que es un Dios cercano, personal, ¿no? Entonces, vamos, dice, Ah, Él es más grande y existe sobre y más allá de su creación. Él es más grande y existe sobre y más allá de su creación. Eso dice Primera de Reyes, Efesios capítulo 4, Salmos 11, 4. Él es más grande que todo, que es la misma creación. Segundo, Él es más grande que el tiempo. Él es eterno. O sea, tiene el principio y fin. Es eterno. Uno va a decir, definir la eternidad y decir, ¿cómo definir la eternidad? No me gusta la termina, aunque no tiene el principio y Él es eterno. Así que, termino, Él es eterno. Tercero, Él es más grande que el espacio. Él está completamente presente en cualquier parte. Esta es una linda de un libro, consejo para nosotros. Él está aquí, está amaneciera. Él está con los creyentes en el mundo. Él está en todas partes, en cualquier parte. Cuarto, Él es más grande que las circunstancias. Dice, Él es inamovible. O sea, no hay nada que lo cambie, que lo mueva al Señor. Él es más grande que cualquier circunstancia. Por eso, cuando recién le decía, no me importa qué enfermedad uno pase, qué situación difícil tenga, qué momento crucial toque vivir en su vida, a Él, esa circunstancia no lo va a mover ni lo va a cambiar. Pero nosotros somos los que cambiamos. Él no cambia. Él sigue siendo fiel cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Fíjate, nada sorprende a Dios. No hay nada que lo sorprende a Dios, ¿eh? O sea, una verdad hermosísima. Salmo 139.2, Salmo 147.4, 5. Nada sorprende a Dios. No hay nada que, viste cuando dice que hay cosas que no están todo inventadas, no. A Dios no nos sorprende. Cada cosa que surge hoy, nueva, que si esto, ¿cómo pensaron esto? Dios ya lo sabía, que iba a ocurrir. Entonces, ahí están las cosas, ¿ves? Me acuerdo, un profesor, me acuerdo que lo decía cuando éramos jóvenes, que ya estaba todo inventado, ¿viste? Y hoy me di cuenta que no. Que todavía está todo inventado, pero se equivocó y inventaba perdido. Pero bueno, él dice que estaba todo inventado, ¿viste? Y siempre que corremos, escuchamos algo nuevo, con mi esposa nos miramos, y mirá, se equivocó este muchacho, digo que cuando es inventado. Pero es así, ¿verdad? Pero a eso el Señor no lo sorprende, porque Dios está por encima de todos los inventos o cosas nuevas que ocurran. Tercero, él puede hacer todo lo que quiera, o quiere. La B, número B. 56 veces, la Biblia dice que Él es Dios, Él es Dios todopoderoso. O sea, que Él, lo volvamos otra vez cuando decía, libera los del depósito de los vientos, ¿no? hace que el zoom, el cirro con los truenos, rayos, el hace lo que quiere, un día va a llover, no llueve porque el quiso, o sea no hay forma de cambiar eso, hoy hizo mucho frío, el señor quería que haya más frío hoy, no se, dicen, yo me río porque dice, fue una hora de viento polar que vino del sur, que se acercó, bueno el señor hizo un globo fuerte y vino bajar, pero es así, Dios manda los vientos y ellos salen, dice, él hace todo lo que quiere, él nunca necesita permiso o ayuda, es así, el señor, vamos a pedir permiso para ahora, da como ayuda, él hace lo que quiere, porque es Dios soberano, o sea, Dios está en absoluto control de todo, es increíble, que no hay nada que se le escape y que él sepa todo lo que nos ocurre, todo, él sabe todo lo que es vivo y él tiene el control de todo, fíjate, cuarto, Dios es personal, para ver semana 1, para una descripción del aspecto del personal de Dios, ya lo vimos, acuerdan que hablamos de eso, del personal de Dios, fíjate, siga avanzando, página 20, vamos a leer un poquito allí, muchas de las definiciones que se relacionan con el carácter de Dios han sido confundidas, esto no nos debe sorprender, ya que uno de los planes de Tratán es el torcer y degradar el nombre de Dios, para tratar de aminorar su impacto y poder en el mundo y en nuestras vidas, estas son algunas verdades acerca de estas definiciones, y santo, fíjate ahí, dice, no significa que Dios es quisquilloso o condenatorio, más santo que tú, ser santo es literalmente ser separado y distinto, santo sí, significa que Dios tiene perfecta integridad, es el único ser en el universo por integridad perfecta, palabra santo, palabra santo, la palabra eterno, no significa que Dios es malo o que esté fuera de boda, Dios siempre ha existido, Él está fuera del tiempo, capaz de ver la historia del universo entera en una sola mirada, mirada, y trascendente, no significa que Dios no pueda entender nuestras necesidades y golencias, el hecho de que Dios está más allá de su creación, no significa que está fuera de su creación, Él es tanto trascendente, fuera y más allá, como inmanente, dentro y a través de su creación, lo que Dios obra, lo que Dios actúa, está diciendo esto, ok, fíjense allí, la otra palabra que decíamos es la palabra moral, moral, cómo actúa Dios, ¿se acuerdan que la primera de la actividad, esto es lo que es moral, esto es decir los nombres, vamos a seguir avanzando, moral, cómo actúa Dios, bueno, en primer lugar, Él actúa en santidad, ahora, ¿por qué actúa en santidad?, pregunta, ¿por qué conciliación?, porque Dios es santo, exacto, muy bien, principio, ya, ah, perdido, ya está, ya lo he entendido, es buenísimo, el santidad actúa en santidad porque Él es santo, es la última manera, santidad es la suma total de la perfección del Dios de la Biblia, es así, Dios actúa en santidad porque Él es santo, es nuestro Dios, y está santo que Él dice que es tres veces santo, cuando uno trata de ver al Señor y a lo que Él es y lo que implicaba la santidad, a tal punto que si la gente quería entrar en el lugar santísimo, ¿recuerdan?, en el Tadarrán, porque no se lo estudiaron, lo van a estudiar, era muy difícil entrar a ese lugar, porque si vos no entrabas en santidad a ese lugar, te morías, ¿no?, siempre nos cuentan la historia de los sacerdotes que entrabas con campanitas en la túnica, cuando se iban moviendo en ese lugar santísimo, ahí iban haciendo ruido, si dejaban de hacer ruido, es porque algo no pasaba, era difícil, pero imagínate que ese es nuestro Dios, un Dios santo y celoso, y bueno, ese Dios santo y celoso es el que nosotros servimos y conocemos, y nos conoce, entonces, ellos si querían ofrecer algo que no debían, era complicado, podían terminar, podían morir, ¿no?, entonces, la santidad del Señor, pero Dios es santo, fíjate en segundo lugar, Él también se relaciona con compasión, Él se compadece, ¿no?, ya lo dijimos esto, con compasión, Él se relaciona con compasión, Él actúa en santidad, Él se relaciona con compasión, y hay muchos textos conocidos, Dios ve a la gente, o Jesús ve a la gente y dice que tuvo compasión, porque estábamos con bobejas sin pastor, y así ese corazón del Señor, Él ve a la humanidad y la ve perdida, y se compadece y obra, hablamos otra vez de la salvación, Dios se admiró a nuestra vida, perdida, salgada, sin Dios, se compadeció a nosotros, y nos, por su gracia, nos alianzó con el Evangelio, eso es tremendo, tercero, se puede confiar en su fidelidad, porque Él es fiel, no cambia, tiene fidelidad, entonces, aunque nosotros siempre decimos, somos infieles, Él permanece fiel, y en esa fidelidad puedo confiar, su bondad, es inigualada, Salmo 34, 8, Marcos 10, 18, 2 Pedro 1, 2, 13, su bondad es inigualada, no se puede igualar, la bondad del Señor, y siempre uno, a veces no vemos lo bueno que es Dios para con nosotros, pero ya, al levantarte de la cama, y despertar, Dios nos dio bueno, porque hay gente que nos despierta, entonces, como tenía un tío que me decía siempre, gracias a Dios porque me pude levantar, me decía, ahora ya partió, se nos llegó el Señor, pero en un momento me lo decía cada bobejano, me decía eso, gracias a Dios porque me pude levantar, entonces, el levantarnos, el poder andar, el poder no vivir lo que otros viven, y no por eso justifico lo que otros viven, pero, viste que a veces, hay situaciones que vos decís, ¿cómo hago yo si paso esta situación? no, la otra vez hablábamos de enfermedades, pero, no sé, yo cuido la tele hoy, a veces estamos con el cristiano, está bueno que esté con Dios todo el tiempo, pero a veces, viste, la realidad te sobrepásalo, y veo cosas, a veces, hasta ayer, te oye, de un abuso de toda una familia de 4 a 11 años, el padre, todo el mundo que ustedes lo vieron, tremendo eso, vos decís, ¿cómo puede ser el padre, el tío, hermana? y vos decís, Señor, a mí no me pasó nunca eso, y si te pasa, la bondad del Señor, esa es la bondad del Señor, y le permitió pasar esto, pero, viste, las situaciones así son tremendas, entonces vos decís, ¿por qué no nos pasa? ¿no nos pasa cuando nos tiene cosas malas? Sí, nos van a pasar solamente cosas terribles, pero a veces su bondad, si no nos permite, y nos da lo que merecemos, por lo que podemos soportar, pero bueno, Dios es bondadoso, en no darte lo que mereces, en sostenerte, pienso yo, en alimento, en ropa, en lo que vos tengas, se puede la bondad del Señor, no se puede igualar eso, tres o cuatro, su justicia es imparcial y justa, bueno, hablamos que Dios es justo, el es santo, el es bondadoso, el es compasivo, Dios es justo, y su justicia es imparcial, lo va a inclinar más su balanza por uno y por otro, porque decíamos que Dios no tiene favoritismo, ¿de acuerdan? que dijimos en puntos anteriores, Dios no tiene a uno por un lado, y a otro por otro lado, y a otro lo jugó más, y a esto no, no, Él es justa, es imparcial, su justicia, cuarto, él reacciona al pecado, fíjate allí, con ira, para, para ver ahí, Romano, Génesis capítulo 6, se me viene el diluvio, ¿no? y como a veces el Señor reacciona, al pecado, ¿no? con ira, siempre hay una frase que dice que Él odia al pecado, pero ama al pecado, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, con la gente, vamos a odiar el pecado, pero vamos a amar al pecado, y si, la persona que amamos, comete un pecado, o hace algo indebido, vamos a odiar lo que dice, pero vamos a amar a él, porque es necesario rescatarlo, ¿de acuerdan? a veces, nos convertimos en jueces, y tomamos decisiones, y traccionamos con ira, y nos enojamos, contra la persona, y, viste, a veces, no sé, se le ha pasado, a veces, cuando tu hijo miente, y por eso es un mentiroso, le dice, ¿viste? y estamos, estamos equivocados, sí, es un mentiroso, ha mentido, pero tenemos que decirle que él está mintiendo, pero no que es un mentiroso, está jugando mal, ¿viste? porque vamos a jugar el pecado, la mentira que jugar, ¿viste? pero, estas cosas, vemos así, nos sale daño, lo que es, nosotros tenemos la bondad del señor, ¿viste? ese efecto de que, amamos al pecador, pero no lo podemos cumplir muchas veces, odiamos al pecado, pero le decimos también al pecador, que es terrible, y lo tomamos nosotros la justicia, número 5, 6, después dice, él tiene, perfecta, sabiduría, Proverbios 3, 19 al 20, Santiago 3, 17, la sabiduría que viene de lo alto, dice eso, él tiene perfecta sabiduría, y si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídate de Dios, ahí, necesitamos tomar alguna decisión importante, pedísele al señor, ¿necesitas cambiar un rumbo de tu camino? Pedísele al señor, ¿necesitas decidir entre dos cosas? Pedísele al señor, él dice que da, sabiduría y la da en abundancia, porque tiene perfecta sabiduría, número 6, él es amor, y es tan grande su amor, que ha dado a su único hijo, para que toda aquel día en el crea no se pierda, mantenga la vida eterna, él es amor, él trabaja con paciencia, y saben, como de tal manera trabaja, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos forsean a la salvación, y todavía no ha decidido llevarnos con él, como dice la Biblia, que en un momento, en un abrir, en un cerrado de ojos, el Dios va a llevar a la iglesia, ¿por qué? porque él es paciente, y él quiere que la gente conozca el Evangelio, entonces, si todavía no ha pasado, es porque seguramente afuera, hay gente que no ha conocido a Cristo, y, seguramente cuando la última persona conozca a Cristo, ahí nos vamos a dejar, a la gloria, pero él es paciente, sus relaciones son justas, último lugar, sus relaciones son justas, Salmo 11, 7, Juan 17, 25, la Biblia a menudo, habla acerca de la naturaleza de Dios, en términos de un desafío, estamos creados a su imagen, como él es, es como nosotros debemos ser, algunos de los tributos de Dios, son sólo él, como omnipotencia, eternidad, pero mucho se refiere a nuestra vida, ¿cómo puede pasar eso? dice, una simple verdad de la naturaleza humana, se aplica aquí, nos volvemos como aquellos, con quienes pasamos la mayoría del tiempo, cuando empiezo a pasar tiempo con Dios, inevitablemente me vuelvo más como él, y es, este es un gran consejo, mientras más tiempo pasemos con Dios, más nos vamos a parecer a él, siempre yo digo que, tendríamos que ser en la vida, pequeños cristos, hemos aprendido de eso, y donde estemos, tenemos que ser pequeños cristos, en mi hogar, un pequeño cristos, en mi trabajo, un pequeño cristos, en la iglesia, un pequeño cristos, y cada vez que la gente te vea, te vea que vos te pareces más a Cristo, ese es el desafío, y cuando más tiempo pase con Dios, más tiempo más me vuelvo a parecer a él, ese es el desafío de escarón, bueno, ahí, en la página 22, hay un diagrama, de la Trinidad, de la Santa Trinidad, que fue, yo ya les dije, lo bueno, que empezamos al principio, la tienen ahí, página 22, cuando dice, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Hijo, pero el Espíritu es Dios, el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, el Hijo, un amigo acá, un compañero, que me quiso explicar ahí recién, que lo dejaba acá, está muy bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta, página 23, acá hay cosas para leer, uy Dios santo, vamos a avanzar, se lo dejo como estaría a ustedes, la página 23, y la página 24, son, como no vamos a leer eso, vamos a la página 25, porque esto se pudo hacer, ¿no? se, listo, ¿no es que es una clase? ¿eh? ¿una clase? ya sé, no les pasa nada, lo que pasa es que, los que viven ahora, tengo que completar un montón, entonces, vamos a leer, página 24, tarea, vieron a su casa, no, van a sigar nada más de la actividad, Dios es uno, no, bueno, ahí está, la licencia bíblica, tranquilo, pueden leerlo tranquilo en su casa, pero vamos a ir a 21, dice, atributos de Dios resumidos, ahí lo vamos a meter, un cachito, para tener algunos, algunos atributos de Dios, primer lugar, número uno, dice, es, grande, es, grande, Dios posee inteligencia, emociones y voluntad, ¿eh? Dios es grande, posee inteligencia, Salmo 5, 4, 35, emociones, la 1, 1, 2, 3, y voluntad, Daniel 4, 25, Dios es grande, ahora no se vamos a explicar a él, 2, 2 es, Dios es, omnisciente, ¿qué significa? que Dios lo sabe todo, esa es la respuesta, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, él conoce el pasado, él conoce el presente, y él conoce el futuro, y aún lo que podría haber pasado, y que no sucedió, ese es tremendo, Dios sabe, lo sabe todo, sabe lo que va a ocurrir mañana, lo que ocurrió ya en el pasado, y lo que va a volver, o sea que ahí, a Dios, no se le escapa nada, él sabe todo, lindo concepto, este, la omnisciencia del Señor, así que, si él sabe todo, no te preocupes, por el día de mañana, Dios sabe, en qué situación vos pasás, o que yo pasé, Dios la sabe, confiemos en esa verdad, está el número 3, él es santo, recién hablábamos, él está apartado, totalmente, del mal, él es santo, un ser separado, apartado del mal, Levíticos 19.2 dice eso, el número 4, él es justo, él es totalmente recto, en todo, lo que hace, hablamos de la justicia del Señor, Dios es santo, pero también es justo, o sea, vino cuando dice, que Dios es amor, sí, sí, Dios es amor, es válvara, pero también Dios es justo, entonces, hoy día, es el mismo concepto, de que Dios, como un Dios, eh, justo, un Dios amoroso, va a mandar a las personas al infierno, no, pero también es justo, él tiene que jugar el pecado, número 5, acá, él es amor, no es que él desarrolló, o adquirió el amor, él es amor en esencia, eh, Dios es amor, así es, su persona, es el Dios de amor, también, es el amor, porque aparte, no podemos hablar mucho, sobre el amor del Señor, no, y, el amor no te pasaría mucho tiempo, pero sí, él tiene que recorrer que Dios nos amó tanto, que entrego nuestro hijo con nosotros, y, le conocimos como un salvador personal, ese amor, eh, que dice la Biblia, que fue derramado de nosotros, en Romanos, no me equivoco, dice que el amor de Dios, ha sido derramado de nuestros corazones, así que, no tenemos excusas para, que ese amor no fluya, hacia otros, ¿no? y, bueno, a veces, eh, somos un poco, necios, y no podemos amar a las personas, ¿no? me estaba, especialmente una ilustración, que escuché, que me gustó, de, un hombre, eh, que, fue al pastor, estaba muy peleado, con su esposa, ¿viste? y, va a un pastor, a buscar un consejo, o a decirle qué hacer, ¿no? y, él ya iba con la idea, de separarse de la mujer, ¿no? entonces, el pastor, le va a decir, yo le voy a dar, tres opciones, le dice, para que usted, a ver si puede cambiar, la, la actitud, ¿no? entonces, pero dice, no hombre, yo no sé qué hacer, yo me peleé, yo me estoy con mi esposa, así que, pues, me quiero separar, ¿no? no quiero, entonces, quería la formación de un pastor, ¿viste? y, bueno, el pastor le dice, mire, yo le voy a dar las opciones que yo tengo, para decirle, en primer lugar, le dice, tiene, lo que tendría que hacer usted, es, amar a su esposa, como Jesús amó a la iglesia, y, entonces, el hombre dice, no, eso no lo puedo hacer, ¿viste? es muy difícil, ¿cómo amo a mi esposa? empieza por ahí, le dice, empieza por ahí, ¿viste? después, le dice, no, eso no lo puedo hacer, bueno, entonces, mire, lo segundo que puede hacer, es, la Biblia dice, que usted tiene que amar, a su propio o a sí mismo, dice, ¿no? porque son muy fuertes, el pastor dice, no, voy a amar, ya no lo puedo, ¿viste? sabe, el encante de la ore, ¿no? y, en tercer lugar, le dice, bueno, mire, ¿qué más? ¿qué otra cosa le puede decir? bueno, la Biblia dice, usted es ni el camarón, soy amigo, ¿no? así que, así que, no le quedaba mucho a suele, se fue triste, pero, es lo que él dice, empieza por ahí, dice, bueno, venía, era cómico, pero, no tenemos excusa, para más personas, o sea, el señor dice que tenemos que hacerlo de esa manera, muy bien, seguido de seis, número seis, él es bueno, ya lo hablamos, es completamente bondadoso, en todo lo que hace, hablamos de la bondad del señor, siete, es verdad, él no miente, cumple sus promesas, toda palabra que sale de su boca, es verdadera, y acá, recuerden el texto que dice, que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas del señor, que el señor, va a cumplir, si él prometió, es cumple, porque es verdad, ocho, él es señor, hablamos que él es libre para decidir, qué y cuándo hacer lo que a él le plazca, hablamos de la soberanía, hace un poquito, él es señor, y acá es interesante, me voy a dar un canción más para bien, muchas veces, tenemos a Cristo como nuestro señor, pero muchas veces cuando él nos pide cosas que hacer, tenemos una respuesta que nos sale de adentro, que es, no señor, ¿viste? entonces, si él es señor, no debería estar la palabra no, o le decimos que no, o no le decimos no señor, pero eso está muy arraigado en los creyentes, cuando el señor te pide algo mayor, le decimos no señor, pero si él es tu señor, hay que decirle, es difícil, pero, o no le decimos señor, ahí nos metemos otro tema, Jesucristo, Dios, es el señor de tu vida, debería ser, pero a veces decimos que no, porque no queremos que ocupe, o alguien me enseñó a mí, en mi casa, no ocupe todas las habitaciones, capaz que uno le ha dado las habitaciones, alguna habitación se le ha dado, al señor, pero alguna que no queremos dársela, bueno, él quiere ser el señor de toda la casa, en este caso, y ahí cuando tenemos que decir señor, ser el señor de toda la casa, no solamente una habitación, tal vez al punto, nueve, él es omnipotente, pues es una cualidad del señor, él es omnipotente, él es todopoderoso, para llevar a cabo todas aquellas cosas, que en su libertad decidió hacer, a él es todopoderoso, diez, él es espíritu, Dios es invisible, no es una mezcla de materia con espíritu, no es tampoco una mezcla de dioses, él es espíritu, Juan 4.24, y él dice que busca, verdaderos salvadores, que le adoren en espíritu, y en verdad, entonces dice Juan, ahí es la tarea del creyente, hacer Dios adorarlo, con mi vida, eh, que le voy a que esté, con el tiempo que le dedico, con las cosas que digo, debo procurar, adorar al señor de la manera correcta, once, mantiene perfecta unidad, Dios es uno, versículo número once, número doce, es ilimitado, dice Dios, transciende todas las limitaciones del tiempo, y del espacio, mira Corintios 15.6, y tiene salvo, en el momento de acuerdo, número trece, él es, el yo soy, no tiene principio, ni fin, vive, en el eterno presente, él es, yo soy, es interesante la palabra, eh, Cristo muchas veces, lo usó, y cuando él la usó, dice que la gente que estaba ahí, por Mateo, o en el templo, se cayó, se pusieron, se mostraron, no, y no entendían, pero él es, yo soy, aquí en la tierra, ¿no? el todo poderoso, eh, catorce, él es inmutable, o sea, Dios no experimentó, experimenta cambios, él no evoluciona, Dios es inmutable, Dios no cambia, y si él, eh, yo pienso y reflexionaba en esto, Dios sigue amando a la gente, como la ha amado desde el principio de los tiempos, ¿no? como consideró y pensó en salvar a Norea y a su familia, ¿no? y toda la humanidad se perdía, pero quiso preservar la humanidad, perder el noé, y lo amó de esa manera, él ama de la misma manera un día, ¿no? él los ama a todos por igual, de la misma manera, eh, porque no cambia, ¿no? eh, no evoluciona. quince, él es omnipresente, Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo, y siempre vamos a recordar el texto que dice que donde están dos o tres libros en su nombre, así está él, y así que, oportunidad, para orar, cuando oras en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, está presente, ¿no? desafíos que tenemos nosotros como familia, están considerando al Señor, que está presente en todo lugar, cuando vas al trabajo, cuando dejas en el colectivo, cuando estás con tu vecina en el barrio, cuando vas a la escuela, al jardín, cuando, en cualquier lugar, está el Señor, presente, así que, si vas por lugares oscuros, también el Señor está ahí, ¿no? está solo, eh, el día de la gente, el sábado de la iglesia, ¿no? aunque antes falle de sombra y de muerte, no te vengan algunos porque tú estás conmigo, ¿no? el Señor está en todo momento y en todo lugar, eh, dice ahí, él es excelso, o sea, es majestuoso, sería, dice, Dios tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, todo es de él, por él, y él y para él, en la crónica 29, 11 y 12, él es excelso, todo, todo es de él, por él y para él, 17, él es confiable, Dios está extraordinariamente cerca de nosotros, por ellos, 3, 5, dice eso, Dios es confiable, eh, 18, él es, inm, dice, Dios está más allá de su creación, es raro, raro, Dios es invisible, Dios es invisible, Dios está más allá de su creación, eh, 19, él es misericordioso, Dios posee una especial atracción hacia la debilidad, el sufrimiento y el corazón arrepentido, él no nos da lo que merecemos, dice, salmo, si él es cínico, este es hermoso, podemos pensar, acá un cachito, pararlo un poco, él es misericordioso, ¿viste? no nos da, como dice así, lo que merecemos, lo que merece, muchas veces, nuestros actos, eh, muchas veces, nuestros actos, merece una corrección, un castigo, pero es su bondad, el misericordioso, si no nos da lo que merecemos, merecíamos, el castigo eterno, y, por su misericordia, no nos permitió, y alcanzamos la salvación, no por mérito del propio, sino por mérito del Señor, porque es misericordioso, él es un, es un Dios dadivoso, porque él es un Dios, es el Dios, es el Dios, es el ganador, independientemente de la actitud, del aceptor, de dichos favores, él nos da lo que no merecemos, 1 Corintios 15, 10, es un Dios, dadivoso, ¿no? dice si Dios es, dadivoso con nosotros, 21, dice Dios es soberano, Dios coloca las leyes, y sus justas demandas, su santidad, lo lleva hacia su rapidud, él es santidad, y la activa, Dios es soberano, tiempo, sí, el 13 es, él es yo soy, tiempo, ya está, no sé si tiempo, seombraba, 10, ¿le adiós solo? Sí, bueno, ahí está,